Bien, 10 con 22 minutos. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el proceso constitucional, en particular cuando ya se acaba el proceso de votaciones del Pleno con todos los consejeros. Se están desarrollando una serie de conversaciones a nivel político y técnico también para ver qué enmiendas, qué cambios se pueden hacer en la siguiente instancia de todo este proceso. Recordemos que el 7 de octubre está listo este texto y queda en manos de la Comisión de Expertos que tendrá algunos días para analizarlo. Conversamos de este tema con el encargado político de Amarillos por Chile, Sarco Luxich, nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Sarco. Sí, hola, bienvenido. Gracias por conversar con nosotros. Quiero aclarar, no soy ningún, no soy encargado político, soy el encargado constitucional. Encargado constitucional, ahí está la corrección. Sarco, bueno, gracias por conversar con nosotros. El encargado político del presidente. De acuerdo, de acuerdo. Gracias por conversar con nosotros, Sarco, porque nos permite entender en qué etapa de estas conversaciones están para poder vislumbrar y proyectar también el trabajo que hará la Comisión de Expertos, que es la etapa, como decíamos, que viene a continuación en este proceso. ¿Cuál es su mirada respecto a las conversaciones que se han desarrollado hasta ahora? Mire, hasta ahora nosotros hemos tenido conversaciones tanto con el sector o el bloque de oposición y también hemos tenido conversaciones con el bloque oficialista. La idea es generar puente, buscar los acuerdos, tratar de destrabar y también tratar de sacar la paja del trigo, es decir, todo aquello que no tiene, que es redundante, todo aquel texto que no ayudan al acuerdo, tratar de ir buscando reacciones donde tengamos una constitución que no sea solamente un sector, ya sea oficialista o un sector de oposición, sino que sea la constitución de todos los chilenos y que tenga una proyección de 50 años. No queremos que este plebiscito de diciembre se transforme en un acto adversarial, donde en definitiva se mide la fuerza entre la oposición y el oficialismo. Para eso tenemos las elecciones municipales, tenemos otras elecciones. Para el plebiscito tenemos que unir fuerza y en eso a mí me han encargado, como coordinador en materia constitucional, tratar de buscar esos puentes. Cerco, y hasta ahora en las conversaciones que han tenido tanto con la oposición como con el oficialismo, ¿Usted ha visto que hay genuina voluntad por tratar de construir esos puentes? Hasta ahora sí, yo he visto bastante voluntad. Ayer tuvimos la primera, habíamos tenido antes reuniones técnicas entre distintos abogados y habíamos avanzado bastante con la gente más cercana a la oposición, los que habíamos estado con el rechazo en la convención del año pasado. Pero también para nosotros es muy importante poder tender esos puentes y yo particularmente y personalmente he hablado con el encargado del Partido Socialista, del Consejo Constitucional, del Comité Experto, y ellos están trabajando, hoy día mismo en la mañana le pregunté cómo le está yendo, ellos están trabajando como expertos, como expertos más cercanos al oficialismo, para también elaborar un documento y la idea es poder conocer ese documento, conocer ese documento y tratar de buscar algún tipo de, como digo, destrabar y también sacar la paja del trigo. Es decir, mucha palabra, mucho texto, queremos un texto más sobrio, la verdad. Eso le iba a preguntar sobre cuál es el objetivo, digamos, de estas conversaciones. El objetivo me refiero a la meta específica, un texto más corto, eliminar ciertas cosas que son las que generan controversia, negociar un artículo por otro. ¿Cómo se desarrolla eso? Mire, nosotros lo primero que hemos hecho es detectar, revisando el trabajo que han hecho tanto los expertos como lo que ha ido votando el Consejo Constitucional. Entonces, hemos establecido cuáles son aquellos puntos donde hay mayor diferencia. De hecho, nosotros, como Amarillo, y también hemos hecho este trabajo con Demócrata, le hemos manifestado al sector de oposición, al sector de oposición, que quien definitiva es la derecha, porque nosotros no nos identificamos más en un domicilio de centro, de izquierda, centro-derecha, pero centro, de centro hacia la izquierda. Y lo que hemos hecho es, primero, hacer esta suerte de trabajo quirúrgico, con un bisturí, viendo los artículos, dónde están las controversias, dónde están los obstáculos, sugerir propuestas. Nosotros hemos sugerido muchas propuestas. Y, en general, lo que sí puedo decir, que del sector de Chile va muy republicano, hemos visto una buena voluntad. Ayer nos reunimos y yo noté un ambiente muy constructivo. La idea, todos quieren que haya un texto que no sea solamente de un sector, sino que sea para todo Chile. Pero nos falta el otro lado, que es muy importante. Por supuesto. Sin el otro lado, sin la centro-izquierda y la izquierda, el trabajo sería incompleto. Cerco, ¿y qué temas, por ejemplo, son los que están en el centro de esta negociación? ¿Nos puede ejemplificar para entender bien qué tan profundo es el cambio que se quiere hacer al texto que hasta ahora está tomando forma en el pleno? Yo, mire, más que hablar de la puntualidad de cada uno de los preceptos, yo ya hablaría más de sectores. Hay un tema que es muy importante, especialmente para nosotros, que es que el Estado social y democrático de derecho esté en un lugar destacado dentro del texto constitucional. Lógicamente, también creemos que un Estado tiene que aceptarse y tiene que reconocerse un Estado también que respete los distintos órganos autónomos, como lo que se denomina un Estado subsidiario. Pero creemos que, tanto para nosotros y también para la gente más de la centro-izquierda y la izquierda, ese es un tema importante. Lo otro es el desarrollo de esos derechos sociales, particularmente los derechos laborales, los derechos de salud y derechos de seguridad social. En ese aspecto, en materia de salud, se ha avanzado bastante. En materia laboral también, y también en lo previsional, ahí hay algunos baches que es necesario resolver. Entonces, ahí tenemos un grupo de propuestas. Los otros son más de carácter orgánico. ¿Cuál es el número de los integrantes de la Cámara de Diputados que se le quiera rebajar a 138? ¿Será bueno 138 o es bueno subir algo? Otros son más de carácter de derechos civiles, que tienen que ver con el derecho a la vida, etc. Yo creo que son esos tres rubros. El derecho orgánico, derechos sociales, Estado social y democrático de derechos, y derechos civiles relacionados con el rol de los padres, la importancia de la protección de los hijos, de los niños, también para nosotros es muy importante. Ahora, esto es interesante porque la experta Catalina Lagos, integrante de la comisión del Partido Socialista, decía también que acá no se puede abordar esto como una discusión en una lista acotada de temas específicos, sino que hay que verlo como un conjunto. Profundizando en eso, Paulina Bodano, ex-presidenta del PS, también decía que esto no era metrópoli, una indicación por otra. ¿Usted coincide en eso? ¿En qué es necesario tener una mirada más de conjunto, digamos, del texto y no una negociación artículo por artículo? Mire, son métodos de negociar. Yo negocio, siempre negocio colectivamente, y hay métodos donde uno va, se le llama a la teoría el salame, que va por indicaciones, por preceptos, y otro una mirada total. No son incompatibles los dos. Al final de cuentas siempre está la totalidad. Yo espero que no sea mera excusa para entrar al fondo del asunto. Cuando uno negocia, negocia la totalidad y la particularidad. Son absolutamente compatibles. Yo no le veo una diferencia en eso. Ajá. Pero puede ser ese un obstáculo, creo usted, a la hora de llegar a esos acuerdos. Porque claramente hay una dificultad, si es que se hace una mirada más completa, más holística de todo el texto, se hace más difícil también entendiendo que acá, desde el Pleno, viene cierta orientación política, ¿no? Viene una orientación y un espíritu que guía el texto en su conjunto. Y es, en parte, lo que ha plasmado la mayoría, ¿no? El Partido Republicano, conjunto con Chile, vamos. Sebastián, yo soy profesor de Derecho Constitucional. Yo cuando estudio una parte, un capítulo de la Constitución, estudio ese capítulo y lo relaciono con toda la Constitución. Por eso le digo que usted puede estudiar un precepto, por ejemplo, el derecho a la salud, lo relaciona inmediatamente con el Estado Social Democrático de Derecho, lo relaciona inmediatamente con las acciones de protección respecto a ese derecho social, lo relaciona inmediatamente con el quórum de aprobación. Es decir, es obvio, pero tenemos que entrar a establecer el listado, el listado de cada uno de los preceptos, porque si no, no tenemos tiempo. De acuerdo. Y le quiero decir otra cosa, Sebastián. La orientación de este texto constitucional está en las bases al cual todos los partidos políticos, y estuvo desde el Partido Comunista hasta la UDI, suscribieron esas bases, nosotros también como Amarillo, suscribimos esas bases, y esa es la orientación. Y en la orientación, ¿habla de Estado Social Democrático de Derecho? Sí. ¿Habla de un Estado de autonomía, de los organismos intermedios? Sí. Entonces, ojalá que no sean meras excusas. Ese es mi... Si uno tiene voluntad de negociar, le reitero, negocio en muchas ocasiones. Lo primero que uno pregunta, cuando uno va a una mediación, el mediador nos pregunta, ¿hay voluntad de negociar y llegar a acuerdo? Es lo primero. Y eso yo creo que es importante, que la centro izquierda, que la izquierda manifieste, sí, tenemos la voluntad de negociar. Y eso no lo he escuchado con mucha fuerza. De acuerdo. Zarco, respecto al trabajo que viene, está la comisión de expertos, luego el Consejo se tiene que pronunciar nuevamente. ¿Cómo ve usted ese proceso? Entendiendo que el Consejo también, me imagino que trata de poder representar bien los intereses legítimos que han planteado, son una instancia, en ese sentido, legitimada por el voto ciudadano. ¿Cómo ve usted esa relación entre ambas instancias? En la medida en que la comisión de expertos no pase por encima, eso voy, del Consejo. No, mire, hay un procedimiento que fue aprobado a través de una reforma constitucional por el Congreso, donde establece que una vez evacuado el informe, el texto, que va a ser como usted bien dijo al inicio del programa, el 7 de octubre, el comité de expertos tiene cinco días para revisar cuál es, en definitiva, el informe o el texto emanado del Consejo Constitucional, y le va a hacer observaciones, y va a votar cada uno de los artículos y preceptos, y podrá aprobar o rechazar. En aquellos casos donde no haya una aprobación, y tampoco hay un rechazo, va una comisión mixta, y esa comisión mixta la integran del Consejo Constitucional y el comité de expertos. Por lo tanto, las dos instancias están legitimadas para deschavar y para buscar el acuerdo cuando haya diferencia. Esos cinco días del comité de expertos son fundamentales, son fundamentales, y nosotros tenemos toda la esperanza de que en ese momento muchas de las observaciones que nosotros tenemos como amarillos respecto del documento del Consejo Constitucional que termina de trabajar el 7 de octubre, tenemos muchas diferencias, en lo que ya le he mencionado a alguno, pues bien, la idea es que el comité de expertos los tome y vayamos a esta comisión. Ellos vayan, no, porque yo no participo en el comité de expertos ni en el Consejo Constitucional. Vayan a buscar ese acuerdo. Entonces, es muy importante, Sebastián, es la voluntad de llegar a acuerdos. Eso es lo más importante en esta negociación. No por un sector, sino que por todos los chilenos. Los chilenos no quieren otro proceso más constitucional. La gente quiere preocuparse de la inflación, quiere preocuparse del desempleo, quiere preocuparse de la inseguridad. Por eso, lo que estamos haciendo nosotros como amarillos es contribuir a terminar con este proceso y con una Constitución, lógicamente, que nos represente a todos los sectores. Esa es toda nuestra labor. Bien. Zarco, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Y encantado. Hasta luego. No. No.